Hola a todas, mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.com CurlyMange.com Es un espacio, es especialmente creado para las mujeres afros para empoderarlas, ayudarlas, inspirarlas a que crean la vida que quieren Un espacio para todas las mujeres afros que lo quieren absolutamente todo Hoy vamos a hablar de la aceptación y el cambio natural Los que no me conozcan ya sabéis que esta página, este canal de CurlyMange nació a raíz de mi búsqueda De la aceptación de mi cabello natural, de acuerdo, de conocerlo, redescubrirlo Y a través de mi cabello no solo redescubrí una parte interna de mí misma que yo desconocía Que era la fortaleza, era la decisión de decir, sí, esta es la que soy yo Y me pongo en el mundo por montera Sino que descubrí toda una serie de negocios y de una serie de emprendimientos relacionados con el cabello natural De acuerdo, que es como productos, asesoramiento de cabello Pero yo, claro, yo quería hacer algo más para vosotras Y es lo que estoy haciendo, que estéis coaching, cursos Y era ayudaros para que alcancéis los objetivos de vuestra vida que queréis O que os montéis un negocio Pero para poder hacer todo esto es muy importante aceptarse a una misma La aceptación es básico para el éxito Yo diría que es una de las claves del éxito Pero no de un éxito, digamos, corto Un éxito mediano No, de un éxito general Para mí el éxito tiene que venir en un pack De acuerdo, no me vale una persona que tiene mucho dinero que ha llegado arriba Pero que sin embargo está todo el día bebiendo O está deprimida O vive a base de barbitúricos No me vale, no A mí me vale la persona que ha llegado al éxito y es feliz ¿Vale? Y es feliz y está satisfecha con lo que tiene Aunque se pone nuevos retos Es decir, yo soy Stephen Jones Me pongo nuevos retos Voy a crear un producto nuevo Voy a hacer tal nuevo Pero con lo que yo tengo Yo ya soy feliz Pero siempre está bien tener retos Siempre está bien tener una motivación mayor ¿De acuerdo? Eso no te convierte en una persona insatisfecha Te convierte en una persona emprendedora En una persona que siempre tiene objetivos Una persona, digamos, ambiciosa La ambición no es mala Bien llevada ¿Ok? Pero para llegar a ese estado En el que tú ya eres Es una felicidad Es un pack Como si fueran esos regalos Que hacen en navidades Que te ponen el perfume Más la colonia más tal Y te lo dan toma Para eso tienes que aceptarte Y para ello tengo un curso Que es Claridad Aceptación del cabello natural ¿Por qué? Muchas de las mujeres Que me contratan Voy a mencionar A una de mis últimas clientas Que se llama Irene Irene Que es una chica Que es una chica espléndida Es una chica Que mide 1,80 Prácticamente 1,78 Así es Que es impresionante Tiene unos rizos O sea Tipo ¿Cómo te decir? Winnie Houston En sus primeros vídeos Y sin embargo El día que me mandó Una foto Sin extensiones Me quedé Con la boca abierta Le dije Pero vamos a ver Irene Es que tienes Un pelo impresionante No Es que no me veo guapa Es que yo Es que con los rizos Que voy a parecer Pelo de panocha Es que No Porque voy a parecer Todo eso Es un problema De aceptación Ella me contaba Que desde pequeña Siempre en clase Le decían Que tenía pelo de panocha Pelo de esponja Y que Bueno Ella viene de unos países latinos En los que tener el pelo liso Es como que Es que formas Parte de estatus social Mientras que tener pelo rizado Es siempre lo de africanismo ¿Me entiendes? Entonces Esto Todo eso Le había marcado Pero Como hemos empezado A trabajar Sobre su pelo Al principio Yo le dije Vale No quieres quitarte Todas las extensiones Eso me parece bien Entonces lo que tú vas a hacer Es Vas a dejarte Vas a coger Las extensiones rizadas Y te las vas a poner detrás Y delante Te vas a dejar Tus rizos naturales Y mezclarlo Ese va a ser el proceso Que seguimos ¿Vale? Poco a poco Poco a poco Poco a poco Al final del mes Yo me acuerdo Que ella ya se decía No, no Ya me las he quitado Ya me las he quitado Porque es que tiene Mi mismo rito Yo llevo mi pelo Llevo mi pelo Y es que hemos aprendido El hemos poco Y poco a poco Hemos grabado Grabado Poco a poco Poco a poco Perdonarme De forma graduada Fuimos Yo fui introduciendo A Irene En lo que es el concepto De la aceptación De que eres a sí misma Que Muchas cosas que me decían No es que si No llevo el pelo Porque si no me darán trabajo No llevo el pelo Porque si no mi novio tal Yo le dije Yo al final Después del trabajo Se dio cuenta que Todas esas cosas No es que no fueran reales Es que las magnificaba Porque desde pequeña Había tenido ese concepto Horrible de su cabello A pesar de que ella tiene Un rizo Digamos Un rizo ondulado Que no es un rizo afro Ni 4D como el mío Ella siempre las tenía Lo había tenido como Magnificado Todas esas cosas feas Que le tienen de su cabello Pero a medida que hemos ido Trabajando con el curso Es de claridad Aceptación de tu cabello natural Ella se fue dando cuenta De que su pelo era precioso Y que todas las cosas Que muchas veces Evitaba hacer Por miedo a su cabello O a que dirán No tiene realmente sentido No Ya me acuerdo En una de nuestras primeras sesiones Me contó Es que yo claro Yo en verano voy a la piscina Porque como Mi pelo se encoge Y prefiero llevar las extensiones Digo pero Es que Vas a la piscina Vas a la playa Vete un día con tu pelo Haz tu moño Quítate las extensiones Y haz tu moño Y métete a la piscina Verás la diferencia Y efectivamente Ella no se fue a la piscina Porque esto fue en invierno Pues esto fue hace cuatro meses Que la traté O sea Hicimos el curso Antes de actualizar Mi página web Hicimos el curso Y estábamos también en invierno También estábamos en invierno Pero sí que se fue A lo que es A una piscina cubierta A un gimnasio Y realmente Ella se dio cuenta Que no tenía Ni la mínima importancia Y que la gente Ni siquiera se da cuenta De que ella no llevaba su pelo Ella no llevaba extensiones Sino que llevaba un moño De su pelo natural Y eso es lo que quiero decir Estamos trabajando La aceptación Con este curso Vamos a trabajar Aceptación Cuidado del cabello natural La claridad La aceptación De tu cabello natural Como parte de tu propia persona Como parte De tu corona De ser reina No como un problema ¿De acuerdo? Tu cabello no es un problema El problema está aquí Y está aquí Entonces lo que vamos a solucionar Es el problema de aquí El problema de aquí Y al final Vas a poder llevar Tu pelo natural Y no solamente Poder llevar Tu pelo natural Sino vas a poder hacer Como yo Es decir Yo interactúo A veces llevo Mi pelo como ahora Te lo llevo recogido En un puff Mi pelo natural Otras veces Me pongo una peluca Otras veces Si me apetece Me hago unas trenzas No estoy atada Ya ahora mismo Ni a llevar el pelo liso Ni a llevar el pelo Ni a llevar extensiones Ya no estoy atada Soy libre Porque me quiero Y me acepto a mí misma Y cuando tú llegas A ese momento De tu vida En el que tú eres libre Y te aceptas a ti misma Puedes hacer cualquier cambio Que quieras Porque ya no te afecta A nivel emocional ¿De acuerdo? Ya te sientes feliz De hecho Hoy mismo He ido A entregar un justificante Que necesitaba Para un curso Que estoy haciendo Me he hecho mi moño Mi puff Me he puesto mi chaqueta Y he salido a hacer Mi justificante Ya no me he parado A mirar como antes Que iba a decir la gente No Porque me siento Feliz y contenta Y cuando tú te amas La gente empieza A amarte también ¿De acuerdo? Así que Para contratar mi curso Claridad Aceptación del cuidado Del cabello natural Lo repito Claridad Aceptación del cabello natural Para que tú puedas pasar De las exenciones A tu cabello natural O del pelo liso A tu cabello natural Sin ningún tipo de trauma Contrata este curso Porque vamos a trabajar Sobre tu personalidad Y sobre todas Estas cosas profundas Que te han ido metiendo Aquí y aquí Para que tú puedas Tener una vida plena Y puedas realmente Ser libre Liberarte De estas ataturas De las extensiones De los alisados Y poder recurrir a ellas Cuando a ti te apetece No como una obligación O porque tengas miedo Al que dirán De porque tu aspecto Sino porque realmente Te apetece Y quieres cambiar ¿De acuerdo? Así que un besito Nos vemos en el próximo vídeo Voy a poner aquí el curso Claridad Aceptación de tu cabello natural ¿Eh? Y los dos libros excelentes Que son unos libros fantásticos Libera tu mente Y la tortuga del éxito Que son mis dos mayores ventas En Amazon Voy a poner abajo también La página web Que es curlimangue.com Te voy a poner directamente Para que vayas al curso Y esto es lo que vamos a hablar hoy Así que muchas gracias Besitos Os quiero Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!